Gente linda, ya estamos, eclipse, sol, luna, entauro, los nodos, todo, todo ahí. Vamos a ver qué energías estamos viviendo todos estos días y también prepárate, prepárate porque así como lo venimos sintiendo desde lunes, martes, miércoles, jueves, ya hoy viernes está full, mañana sábado también, y el coletazo sigue unos días más. ¿Qué está pasando en el cielo? Bien, tenemos nuestro hermoso sol transitando la constelación de Tauro, que Tauro tiene que ver con muchas energías de los recursos propios, de aquello que cada uno de nosotros puede lograr, como cada uno de nosotros se maneja y sale adelante y se fortalece, como estas energías del toro de avanzar, pero también tiene que ver con la alimentación, por eso puede ser que estos días hayas estado con ganas de comer cosas ricas. Acá los pacientes me han traído todo lo que se les pueda llegar a ocurrir, desde chocolates, budines, una porción de budín vegano riquísimo, bueno, todo lo que se les pueda llegar a ocurrir de comida estuvo acá. De hecho, estuve toda la semana atendiendo con un potecito de frutos secos, fue la semana de comer cosas ricas, de la boca, porque justamente Tauro rige la boca. También tiene que ver con las bebidas, las bebidas espirituosas, un buen vino, un buen champán, algo rico, porque Tauro no anda con cerveza. No, Tauro tiene que ver con los placeres, los lujos, la buena vida, ¿sí? Tauro está más para el champán y el sushi que para la pizza y la birra, pero todos nos vamos adaptando. Pero sí, sí, son energías que tienen que ver con eso y por supuesto, si rige el cuerpo, con el sexo, gente, por supuesto, así que aprovechen estas energías, aprovechenlas a full, una cena rica, una rica bebida y bueno, a terminar la noche con todo, teniendo esos encuentros amorosos, fabulosos que dispone la energía de Tauro. Y esto es el sol, y esto es la conciencia, y la conciencia uno lo hace porque sabe que es así y está buenísimo y lo planea, pero ¿qué más pasa en este eclipse? El sol se junta con la luna, que también está en Tauro. Y la luna, la luna ya nos habla de energía inconsciente, nos habla de energías de vidas pasadas, nos habla de energías que tienen que ver con nuestro clan, con nuestros ancestros. Entonces, cuando están estas propuestas del sol y la luna en el mismo signo, está súper copado, porque este sol colabora a darle cierta luz a la luna, distinta de la luna llena, que le da de lleno, ¿lo ves o lo ves? Esta no, esta es una energía más sutil, es como pedirle a alguien que te acompañe, pero ir a algún lado, no es obligar al otro a que haga algo. La luna nueva tiene estas energías más cálidas y estando en Tauro, divino, divino. Así que, si la estás pasando mal, no tiene que ver con esto. Sí puede ser que vos estés conectado con un lugar de sacrificio, sí puede ser que vos estés conectado con hacer algo que no te gusta, con que todavía trabajás y no te ocupás, todavía sos esclavo y torturado, todavía tenés familia, ¡ah! Grupo de esclavos, no, Tauro propone ocuparse de las cosas que uno tiene ganas, cuando uno tiene ganas, cómo tiene ganas, propone las energías de un clan, gente elegida con quienes vos compartís, ya sea por afinidades, ya sea por el grupo sanguíneo, sí, sí, también vos podés elegir compartir tu vida con aquellas personas que forman parte del clan Vía Sanguíneo, pero el clan, el clan es todo, ¿no? Y la luna nos habla de todo eso, de dejar de hacer las cosas por compromiso, fue una semana de mucha pachorra, porque ¡ay! ¡qué ganas de levantarse hay contado! ¡Ninguna! Tenés ganas de estar ahí tirado, leyendo, mirando la tele, haciendo nada, comiendo, pero justamente esta conexión que nosotros encontramos con nuestro deseo, con lo que yo quiero, te la está proponiendo Tauro. Entonces, si la estás pasando mal, fíjate qué estás haciendo, porque no lo estás haciendo alineado al universo, disfrutando con todos los placeres, con toda la riqueza y la abundancia que tiene el universo para todos nosotros, porque el universo es infinito, entonces tiene para todos los seres que habitamos el planeta. ¿Qué más está pasando? Les dije, están los nodos. Los nodos son cálculos matemáticos, pero nosotros cuando estamos trabajando con la astrología kármica, la astrología evolutiva para nuestro ser, lo que nos va a estar marcando son lugares de los cuales tenemos que salir, porque ya lo hemos transitado en vidas pasadas, lugares hacia donde tenemos que ir, ¿no? también llamado karma, dharma, que tengo que soltar para poder recibir algo nuevo. Entonces, en este eclipse tenemos este nodo sur, que es el lugar de donde tenemos que salir. debemos salir, si queremos ser felices, si no, que date el tiempo que quieras, pero después, no te quites, ¿sí? Al que le gusta el durazno, que se banque la pelusa, decimos acá en Argentina. Entonces, ojo, observate, observate, porque al estar este nodo sur en escorpio, el opuesto complementario de Tauro, escorpio te da muchas, muchas, muchas posibilidades, desde la posibilidad que es la más hermosa de descender, 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 descender a tu propio inframundo, a tu propio psiquismo, a tu propio inconsciente y decir, para, para, si todo ya está pasando también y yo no, ¿por qué será? Bueno, escorpio te da las energías para que te preguntes y te repreguntes, ¿pero qué quiero yo? ¿Cómo quiero estar? ¿Yo quiero estar así? ¿Yo soy feliz haciendo esto? ¿Yo soy feliz con esta gente que me rodea? ¿Por qué tengo esta gente a mi alrededor que quizás no me hace tan bien? ¿Por qué me vinculo o me estoy relacionando con gente que vibra en la carencia, que vibra en la tristeza, que vibra en la crítica, al otro, en el miedo, cuidado con el, nos ponemos el barbijo, te vacunaste, no, no, como, estamos, ¿con quiénes estamos vibrando? ¿Con quién estás vibrando? ¿Te estás siendo feliz? seguir con ese mandato, no, entonces todos los domingos voy a ver a mis padres porque mirá si se mueren, bueno, empezá a preguntarte, porque Scorpio, si te quedás, es hermoso Scorpio, pero si te quedás, la vibración baja que tiene como todos los signos del Zodíaco es que te vuelve un ser retentivo, retentivo, celoso, posesivo, controlador, dominador del otro, de qué hace, qué no hace, si dijo, si no dijo, entonces, si voy, si no voy, te quesiquen, te taladra el cerebro, entonces, aprovecha este hermoso eclipse, aprovecha, aparte encima acá es sábado, no tenés excusas, es sábado, estás ahí en tu casa, aprovecha, no sé cuándo escucharás el video, pero aprovecha porque tenés ahí todas, todas las energías, ¿por qué? porque es maravilloso que puedas meterte con vos, meterte con tu psiquismo, con tus deseos, con lo que vos tenés ganas, ¿por qué? ¿dónde está el nodo norte? El nodo norte, que es tu misión, está en Tauro, tenemos el sol, tenemos la luna, el sol, y tenemos este hermoso nodo norte, que te está proponiendo el aquí, el ahora, el deseo, la conexión con vos, la conexión con lo que vos querés, con lo que vos anhelás, ¿qué tenés ganas de hacer? ¿qué tenés ganas de disfrutar? ¿qué tenés ganas de comer? ¿cómo te gustaría que te traten? Porque hay algo súper, súper importante en toda esta hermosa conjunción del nodo sur, nodo norte, sol y luna, que está Urano, Urano está en Tauro, vos te preguntarás, ¿qué hacemos con Urano? Urano rige el chakra de la coronilla, ¿no? El chakra que nos conecta con nuestros chakras superiores, que nos conecta con nuestro yo superior, con los guías, con los maestros, con los seres, es nuestro wifi. Entonces, hoy por hoy, empezar a preguntarte, ¿qué tengo ganas? ¿cómo tengo ganas de que sea mi vida? ¿cómo deseo que sea mi vida? ¿cómo deseo levantarme el día lunes y que mi vida fluya? A ver, ¿no? Pienso, 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 con este Urano capto enseguida y digo, ok, me voy al nodo sur, ¿qué tengo que soltar para que eso suceda? ¿qué tengo que resolver? Porque Scorpio le da vuelta, le da vuelta, le da vuelta, le da vuelta, ah, listo, tendría que hacer tal cosa. Bueno, permítelo hacer, permítete fluir con todo eso. Tenemos energías hermosas, hermosas, pero, ¿sabés qué es lo más hermoso de todo esto? Que vos decidas ser feliz, que vos decidas conectar con la felicidad, con sentirte merecedor de esta felicidad, sentirte merecedor de la abundancia que tiene el universo para vos, así que pedí, no digas, no, pero mirá, si es muy caro, no, esto es súper difícil, no, porque ahí ya vibraste bajo, ahí ya seguro jamás lo conseguirás, entonces, no, pedí al universo, alineate, observá este nodo sur en escorpio, ¿qué tengo que hacer? Porque tampoco es que yo voy a pedir, yo de algún ejemplo, voy a pedir tener un helicóptero acá en la terraza, porque, ¿para qué quiero un helicóptero acá en la terraza? No quiero ningún helicóptero, no me sirve un helicóptero, ¿se entiende? Ahora, quiero, este, quiero hacer un curso de tal cosa, quiero, 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 lo tengo que hacer, sí, 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 siento la emoción que lo tengo que hacer, el alma me estalla, delirio, bueno, era por ahí, no pidas cosas que no tienen coherencia, sé coherente, a ver, quiero cambiar de trabajo, bueno, sí, cualquier cosa que sea mejor que esto, no, ¿por qué cualquier cosa que sea? Pedí lo que vos quieras, ¿cómo vos te ves? ¿Qué es lo que vos deseas hacer? ¿Sos reikista? Deseo, universo, poder brindar mis energías de reiki al mundo, deseo tener la agenda con X cantidad de personas, deseo que vengan a mi casa, deseo la camilla, todo, 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 ármate todo, porque Scorpio, te metes ahí, entonces yo quiero que sea así, ya sabes, metete con todo eso, porque Tauro, que son los recursos, te va a estar colaborando, va a estar ahí brindando, para que esto te suceda, te suceda alineado a tu plan de vida, observá el ego, aprende a observar el ego, aprende cuál es el truco que tiene, porque el ego no es malo, no, no, el ego está ahí para ayudarnos a trascender, pero si yo ni siquiera lo conozco, ni siquiera sé quién es, ¿qué voy a trascender? es como si me dicen, te tomo prueba, prueba de que no sé, bueno, entonces, ¿cómo voy a estudiar yo? Entonces, espero que aprovechen, estas hermosas energías, este nodo sur, que te permite observar, anda, te hace hacia el nodo norte, con los placeres, los deseos, la felicidad plena, que te brinda Tauro, aprovecha, este sol, esta luna, aprovecha Urano, aprovechen Urano, a full, los taurinos, que van a estar con ese tránsito, aprovechenlo, disfruta Urano, que es un planeta tan maravilloso, y bueno, vamos con mi mantra favorito, que todos los seres de todos los mundos, sean eternamente felices, que todos los seres de todos los mundos, sean eternamente felices, que todos los seres de todos los mundos, sean eternamente felices, nos vemos en el próximo video, y contame, quiero saber, qué te pasó en la semana, contame, qué estás planeando, vamos, vamos, que seguimos poniendo energía, para todos, beso grande, y hasta el próximo video.